funcionan bien las canillas en tu casa o en hacks de miércoles hablamos con un plomero y nos va a enseñar que podemos hacer sin meter la pata miralo hola soy Oscar Medina soy plomero gasista de Iguanafix hoy te voy a dar tres claves de plomería que te pueden llegar a servir para tu hogar con la presión de tu grifería que sale muy poco caudal y en la demás no que te sale muy buen caudal tanto bañera bidet inodoro a ver cómo tengo que hacer esto es un filtro lo agarras cerradas la llave desenrojadas sacas el filtro bien y acá que hay en el filtro basura está saliendo poca agua está sucio está sucio y todavía está sucio ahora lo volvés a colocar perfecto el problema era que estaba sucio el filtro eso era todo algo clave que nadie se fija es si tenés humedad cerca del baño lo tenés que mirar arriba del zócalo por acá si la humedad persiste está y va creciendo el problema está en el baño lo que tenés que hacer es llamar a un plomero y que te revise el baño porque si no lo haces tenés madera se te va a levantar te puede llegar a seguir la humedad hasta esta altura o más y poder pintar al piso de abajo si tenés departamento si tenés problema de presión de agua caliente y el agua fría te va bien de agua caliente si tenés calefón o tremotangue hay dos cosas una si tu departamento es viejo no le des oxígeno porque las cañerías son hierro albanizado se te puede explotar tanto te puedes la temer a vos como a cualquiera tenés que llamar a un plomero si la cañería es nueva te arreglas fácil con un plomero caso contrario si es vieja la vas a tener que cambiar completa y y y y y y y y y